250 de pajitas 96 cubiertos desechables 26 bolsas de la compra 9 botellas de agua Todo esto es un kilómetro de plástico Cada día muchos animales se los comen No te necesito Juntos podemos hacer algo ¿Cuál te ha hecho? Sé un tipo listo Reduce tu cuerpo al plástico Y piensa de lo mismo ¿En qué planeta quieres vivir?